Nos vamos para la generadora de energía de Urrá. Entonces, ahí el ministro de Hacienda ha tenido una preocupación por información que le llegó de cómo se estaría manejando el tema de los contratos y la compra de energía, sobre todo concentrada en un club, supuestamente de amigos. Estamos hablando de miles, de miles, de miles de millones de pesos. Y al mismo tiempo, de la relación de una familia política muy poderosa con la Junta Directiva. Y al mismo tiempo, aquí denunciamos que el nuevo presidente había podido llegar allí a cambio de delegar los poderes precisamente de ordenación del gasto en otra persona. Hasta hoy, venían negando la relación. Nadie conoce a nadie, todo está divinamente. Los que ganan son los que tienen que ganar. Que si hay un amigo, que si hay una amiga. Todo lo negaron. Sobre todo la relación política con el señor del bolígrafo. Bueno, pues Laura, preciado Alberto, como Juan Diego Alvira y como Yoreli, no comentaron. Se fue hasta la electrificadora Urrá a averiguar si es cierto lo que nos dijeron. Que aquí nadie conoce a nadie. Que cuál familia política. Que cuál poderes especiales para un secretario general. Todo está divinamente. Laura, ¿qué encontró? Julio, estuvimos en Montería para acercarnos más a lo que está pasando con las presuntas irregularidades en la aeroeléctrica. Hace unos días nos enfocamos en varias contrataciones de personas que no tendrían experiencia ni formación en cargos técnicos y de mucho cuidado. Hoy en especial nos enfocaremos en una. La W tiene en sus manos y en exclusiva. Un poder en donde el actual presidente de la aeroeléctrica, Eduardo Díaz, le hace un traspaso de lo que serían algunas de sus facultades al señor Ángel Delgado, secretario general y quien, recordemos, es ficha clave del Clan Calle en este lugar. Este poder dice lo siguiente, me voy a tomar unos minutos. Que en tal calidad y por medio de este instrumento público otorga poder general amplio y suficiente al doctor Ángel David Delgado Domínguez para que en nombre y representación de la empresa Urrá ejecuten los siguientes actos y gestiones. Representar a la empresa Urrá ante personas naturales y jurídicas, entidades públicas o privadas, dependencias o funcionarios de la rama ejecutiva, legislativa, judicial y los organismos de control del Estado. En cualesquiera peticiones, reclamaciones jurídicas, conciliaciones, actuaciones, diligencias, trámites, investigaciones, acciones o procesos en que la sociedad poderante tenga que intervenir directa o indirectamente, sea como reclamante, demandante, demandado, de cualquiera de las partes, ya sea para iniciar o perseguir los asuntos mencionados, pudiendo otorgar poderes a otros abogados o sustituir, para que inicie y lleve a término por sí o mediante apoderados sustitutos, los procesos ordinarios, contenciosos, administrativos o especiales en que la empresa Urrá tenga interés como parte, actora, demandada o tercero intervinente, para que represente o promueva acciones ante cualquier corporación, funcionario o empleado público o privado del orden judicial, de policía o administrativo, en cualquier actuación simple, acto o diligencias y gestiones en las que la empresa Urrá tenga interés como actora, demandada o terceriza, para que lleve esa representación que aquí se le confiere ante las autoridades, sean de orden departamental, nacional, municipal o particulares, para que se suscriba en nombre de la empresa Urrá todos los documentos públicos o privados que fueran necesarios para perfeccionar negociaciones de compraventa, permuta, arrendamiento y en general todo acto que implique disposición o adquisición del dominio y de posesión de bienes raíces. Julio, cuando uno nombra al señor Ángel y al Clan Calle allí en Montería, todos dicen que son uña y mugre, amigos de infancia, de colegio. Tenemos también en exclusiva una respuesta del señor Ángel sobre su relación con el Clan Calle y eso es lo que nos responde. Ningún tipo de alianza, o sea, no tengo, digamos que cercanía con ellos, no tengo, no comparto con ellos. Como te digo, son del municipio de Montelíva, no nada más. Pues los conozco porque es un hecho notorio y público que, digamos, digamos uno es diputado, el otro es representante de la Cámara, pero eso pues lo sabe, digamos, que todo el departamento y pues digamos que no he compartido con ellos porque yo tengo actualmente 40 años de edad y digamos que egresé del colegio en el año 2003, de la universidad en el año 2009 y pues nunca compartí espacios ni académicos ni digamos que espacios personales con ellos. Dice que no tiene tal cercanía ni ha compartido con ellos espacios académicos ni personales, lo que es totalmente falso. Gabriel Calle, diputado de Córdoba y quien hace parte del Clan, dijo en una entrevista a nuestros colegas de semana lo siguiente, Julio, lo conozco de Montelíbano porque estudiamos en el mismo colegio, pero es un muchacho que es seis años mayor que yo. Yo estaba en quinto de primaria cuando Ángel se estaba graduando del bachillerato. Montelíbano es un pueblo pequeño donde uno se conoce con todo el mundo y hemos compartido distintos escenarios laborales. Coincidimos en la gobernación de Córdoba, él trabajó como asesor en la Secretaría de Educación y yo fui secretario de Desarrollo Económico del Departamental. Es un profesor del que tengo las mejores referencias, pero según Ángel Delgado son desconocidos. Gabriel Calle, porque su hermano Andrés Calle nunca nos ha respondido ni un mensaje ni una llamada, le dijo a la W que, abro comillas, no tenemos ninguna injerencia en URA, nada que hablar del asunto, no entiendo en qué basan la información, no tenemos ninguna injerencia, pero de igual manera, Julio, hay fotos de sus visitas a la hidroeléctrica, la más reciente, el 3 de enero de este año, y fuentes que trabajan allí afirman estas mismas versiones. Todo este informe, Julio, lo pueden ver usted, sus oyentes, en la página de la W Radio. Yo quiero volver solo a una cosa, Laura, agradeciendo su investigación. El encabezado de los poderes del señor Ángel. Clark Kent no tiene ese poder. Sí, no. El que está dando el poder no tiene tanto poder como el que recibió. Exacto. Dice que en tal calidad y por medio de este instrumento público, otorga poder general amplio y suficiente al doctor Ángel David Delgado Domínguez para que en nombre y representación de la empresa URA ejecute los siguientes actos y gestiones. Amplio y suficiente, Alberto. Ese es el gerente. O sea, ¿para qué gerente si está el señor Ángel? Así es. Sí. Y lo que descubre, Laura, es que el cuento de que yo no conozco a nadie allá, es amigo de infancia, ¿no? Sí, Julio, y no lo puede negar. Es que estas fotos que yo encontré están precisamente en la página de Instagram. Ah, es que usted no nos había dicho que había fotos. Sí, lo acabé de decir. ¿Y qué pasa en las fotos? La última foto es la más reciente del 3 de enero. Ya le digo cuál es Beatice. En días pasados recibimos la visita del alcalde electo de Valencia, Ángel Suárez, con el diputado Gabriel Calle, y se trataron varios temas, los cuales se pondrá a articular con la empresa para desarrollar en su municipio. Desde Urrazá apoyamos el desarrollo de la región. Se encuentra Gabriel Calle, el presidente de la hidroeléctrica, el señor Díaz, y Ángel Delgado. En esa foto. O sea, el verdadero presidente. Exactamente. Esa foto es del 3 de enero. Ya, ya estoy viendo la foto. Hay que señalarlos bien para que... Pero, oiga, Alberto, es las vainas del club, ¿no? Presidente honorario sin cuota. Y el otro es el ejecutivo. Exacto. No, no, no. Sí, no, le entregó la empresa por medio de un poder amplio y suficiente. Es un poder general. Pero ahora, Alberto, don Ángel no sabe si de pronto se ganó el Tigre, ¿no? Porque si hay algún problema... Ah, sí, sí, él. Ah, claro. El otro dice... El otro dice, no, yo... El otro es el poder amplio y absoluto. Sí, 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 correcto. Sí. Ahora, es llamativo que diga él que, como estuvieron en momentos distintos en el colegio y la universidad, entonces no se conocían y no era posible que se diera una amistad pero además es doblemente descarado si como nos cuenta Laura trabajaron juntos en la gobernación de Córdoba, ambos en una secretaría y es que nunca se cruzaron en un pasillo es caro total